Estamos acá en el barrio La Palmita en esta importante celebración de la Virgen del Carmen Barrio La Palmita del municipio de Villa Rosario Estamos acá en el barrio La Palmita en esta celebración de la Virgen del Carmen del municipio de Villa Rosario Si ustedes observan las diferentes bucetas de la empresa corta distancia que se desplazan por la carrera octava de nuestro municipio histórico Barrio La Palmita se dirigen hacia el centro de nuestro municipio histórico Vienen ustedes esta hermosa decoración que tiene la buceta de la empresa corta distancia limitada Viene avanzando, va avanzando en este momento la buceta de la empresa corta distancia limitada Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial Vienen ustedes la buceta de la empresa corta distancia limitada Ven otra buceta ustedes Acá Que también Un vehículo adornado con todos los Transmitimos en vivo a través de nuestra plataforma Digital Metro TV Oficial Saludos también cordiales a los amigos de Villa Noticias Plus De Notivilla, de Todos Noticias De Arriba Cúcuta, de nuestra alianza informativa de Todos Noticias Y lógicamente De nuestras diferentes plataformas del canal Metro Televisión Continuamos acá desde el barrio La Palmita En esta importante actividad Que se desarrolla en el marco de la celebración De la fiesta De nuestra señora Del Carmen La patrona de los conductores Ven ustedes en este momento Se desplazan los diferentes vehículos Aquí Por la carrera octava Se dirigen Hacia la parte Del centro De Villa Rosario No se les olvide compartir nuestras notas De la Nuestra Plataforma Digital Metro TV Oficial Estamos en Esta importante actividad Aquí sobre las carreras 14, 15 y 16 Del barrio La Palmita Perdón, de las calles De las calles De nuestro municipio histórico Estamos sobre la carrera octava Así avanza la caravana De diferentes vehículos Entre ellos Las bucetas De la empresa Corta distancia limitada Que Hacen su recorrido Aquí sobre Esta calle De la carrera octava Esta calle Que está Precisamente Llena de De muchos peligreses Que vinieron a la Eucaristía Aquí Donde está Precisamente Este tanque Que fue traído De Chicago Y que Es uno de los símbolos De Villa del Rosario Y lógicamente El barrio La Palmita El barrio De la gente Chévere y bonita Transmitimos en vivo A través de nuestra Plataforma Digital Invitamos a todas las personas Que están hasta ahora En vivo En directo A compartir Bueno Estamos aquí En la calle 14 Con carrera octava Del municipio De Villa Rosario En esta importante Actividad Que se desarrolla En el marco De la celebración De la fiesta De la patrona La Virgen Del Carmen Saludos cordiales Al doctor Marco Tulio Escalante Y a toda Esa gente linda De la empresa Corta distancia Limitada Empresa importante De nuestro municipio Histórico Ha hecho un día Esplendoroso Un día Con un poco De calor Pero aquí estamos Aquí estamos Tramitiendo Este importante Evento En el barrio La Palmita Del municipio De Villa Rosario No se les olvide Compartir nuestras notas En esta página Metro TV Oficial Ahí vemos también A los fotógrafos Que también están Recibiendo Su bendición Por parte Del padre No se les olvide Compartir nuestras notas De las diferentes Plataformas digitales Para que estén enterados De todo lo que ocurre En el área metropolitana Y la zona de frontera Ven ustedes Este desfile Acá sobre la calle 14 Con carreras Octava Del barrio La Palmita Donde se celebró Una Eucaristía Y lógicamente Se realiza Este recorrido Este desfile De los diferentes Vehículos Especialmente La empresa Corta distancia Limitada Se realiza Este desfile Para Hacer el homenaje A la patrona A la Virgen Del Rosario Estamos acá Con nuestro colega Leonardo Benavides De la página Villanoticias Y Villanoticias Flux Buenas tardes Gustavo Para ustedes Su amable audiencia Estamos aquí Transmitiendo En vivo Desde el barrio La Palmita Aquí a la altura De la cancha Camilo Daza Y un espectáculo Muy bonito Porque siguen Las celebraciones En honor A la Virgen Del Carmen Por parte De los conductores De la empresa A corta distancia Entendemos Gustavo Que va A producirse Un concurso Donde van A seleccionar La buseta Mejor decorada Entonces ya Hay inclusive Un comité Evaluador Que está mirando Cada una De estas Busetas Que están Desfilando Hasta ahora Por este importante Sector del Municipio Histórico De El Rosario Muy bonitas Estas actividades Sale la gente En familia A acompañar A saludar También con alegría Nos encontramos Al padre Alberto Echeverri Quien fuera El párroco De la iglesia Nuestra señora El Rosario Entonces la gente Con mucho afecto Lo ha venido saludando Y también le deja El billetico Y la monedita Gustavo Colaborando Para las obras Que desarrolla En la pastoral Y en la labor social Que adelanta El padre Echeverri Entonces en definitiva En conclusión Muy bonitos Estos eventos Que integran Que son de esparcimiento Y que la comunidad Rosariense Pues ha sido Una verdadera tradición Si señor Continuamos acá Desde el barrio La Palmita El barrio De la gente Chévere y bonita En el municipio De Villa Rosario Saludamos al paparazzi Marlon Kellix Que lo toma uno Desprevenido Marlon Kellix Que siempre lo vemos En diferentes eventos También toma unas fotos Muy naturales No son fotos posudas Sino que por lo contrario Son fotos auténticamente Genuinas Y naturales Ya sale uno Lo más lindo Sí señor Y hace presentes Grandes Importantes Actividades Del municipio Bueno Continuamos acá Desde el barrio La Palmita Gracias al profesor Leonardo Benavides De la página Villanoticias Club Y Villanoticias Que a esta hora Está aquí En el municipio De Villa Rosario En el municipio De Villa Rosario No se les olvide Que participen las notas De nuestra página Métrica Continúa acá Este desfile De los diferentes vehículos De las diferentes Busetas De la empresa Corta distancia Limitada Que Mira esta buseta Tan bonita También adornada Que viene ahí Mi estimado Leonardo Una buseta Adornada Con Globos De Blancos Azules Padre con Ahí tiene su Su Agüita Bendita Bendita Para Echarle A estos Vehículos Leonardo Si señores Estamos en vivo Indirecto A través De las diferentes Plataformas Digitales Bueno No se les olvide Compartir Compartan Con sus Familiares Con sus Amigos Esta transmisión Que les traemos Desde aquí Desde el barrio De la palmita De la palmita Del municipio De Villa Rosario En esta Transmisión Que hacemos En vivo A través De las Diferentes Plataformas Digitales De nuestra Alianza Informativa Saludos Cordiales A Javier Barrera Quienes más Están conectados Leo Señor Que nos conectaba 53 personas Saludos Desde Estados Unidos Chicago Lo mejor del mundo Villa del Rosario Escribe Javier Barrera Bueno Javier Muy bien Esperamos entonces Que tarde que temprano Regrese pronto Al municipio De Villa Rosario Este municipio Querido Este municipio Que todos Debemos Siempre Buscarle El bienestar Y el progreso Bueno Se acaba Esta Actividad El último Vehículo Que pasa por acá El padre Echeverry Le echa Los Mira Que está echando El padre A todo mundo Tu agüita Bendita Bueno Muy amables Y esperamos Continúen En la sintonía De nuestras Diferentes Plataformas Digitales Con la cámara Este Leonardo Vega Palacio Les habló Desde aquí Del barrio La Palmita Y mostrándoles La imagen De este símbolo De este barrio Como el barrio La Palmita El barrio La gente Chévere Y bonita Este tanque Que trajeron De Chicago Hace mucho tiempo Y que hoy Es el símbolo Uno de los símbolos Importantes Con el templo Histórico De Villa Del Rosario Y lógicamente Tiene otros Otros símbolos Como la vacatela La La Que Todo lo que Tiene que ver Con estas Actividades Muy amables Que pasen Una feliz tarde De la tarde De la tarde De la tarde Gracias.